Continuar, 14 millones, es increíble porque dice la siguiente noticia, cargos del PP en Extremadura dan por hecho que María Guardiola incluirá a Vox en su gobierno y quiero leerle pues también la noticia que nos dice que Vox se abre a apoyar al Partido Popular en Aragón y Baleares sin consejerías pero no cederá en Extremadura. ¿Qué opinan ustedes de esto? Qué difícil no pone usted, ¿no Jesús? Jesús, es usted un gran amigo pero un poco canalla. Si usted en vez de se llamase Juan, se llamara María y en vez de Jara se llamara Guardiola, hubiera dicho usted en público que es usted una mujer moderna. A pesar, no soy una señora, es evidente, pero si lo fuera. No, vamos a ver, a pesar del señor Vox a D, el pacto estaría cerrado. Porque como he dicho en este mismo plató, no podemos dar que hablar, no podemos sacar los pies del plato. Porque lo que nos estamos jugando es el futuro de todos los españoles, no solamente los que voten centro-derecha, sino de todos. Porque estamos en muy malas manos. Y esto, esto debe pesar. La escandalera, el espectáculo bochornoso de Extremadura que tiene de coprotagonista a María Guardiola. Digamos la señora Guardiola, no Extremadura. Perdóname, el espectáculo es allí, pero efectivamente el espectáculo es entre los de Vox y los del PP de Extremadura. Yo, por cierto, hablo de la señora Guardiola, lógicamente me meto con ella, mi padre de Extremadura, es de Trujillo, mi abuelo, mi señor... Sí, de Esparragalejo, un pueblo de Mérida. Es que, claro, es que la mayoría de la gente de Madrid, la mitad, pues los padres son de Extremadura. La mitad del norte, la mitad del sur. Y claro, ver esta armadura en manos de los socialistas, cómo la destruyen y que venga este personaje, que ahora ya no tiene principio, ni niñas rojas. Conectando con don Frank y con don Juan Carlos, falta inteligencia política. No puede ser, que a estas alturas de la película, estos temas no estén trilladísimos desde antes de que salgan los resultados del 28 de mayo. O sea, ¿verdad? Falta talento, que es un poco la tesis de don Juan Carlos. Estoy de acuerdo, falta un poquito de madurez, un poquito de... Estas cosas tienen... O sea, porque efectivamente se han perdido 15 días de pre-campaña, se están perdiendo votos, se están perdiendo crédito, que es lo más difícil. Eso es lo más importante. Entonces, realmente, el señor Núñez Feijóo y el señor Abascal, es que les falta oficio. Yo, ¿puedo contar una anécdota personal? Sí, claro. Lo que pasa es que quitaré el nombre propio. Pongamos que hablo de Adriano, lo nombran para un alto cargo en Madrid. No hace poco, hace ya tiempo. Dice, oye, ¿qué distancia hay desde aquí hasta Madrid? Unos 600, 500, 800... Dice, no, no, Adriano, no. Hay 20.000 kilómetros. Entonces, cuando María Guardiola viene el otro día a Madrid, se da cuenta de que no son tres horas de coche. No, no. Son tres años luz. Pero es que, si vienes de Amurrio, también. Y si vienes de donde vengas, también. Madrid es la capital del reino del Imperio Español. Y aquí las cosas son de otra manera. Los de Sevilla, también hemos tenido que aprender muchas cosas. De hecho, tenemos que volver a casa de vez en cuando para no perder la esencia. Como yo, como en mi caso. Pero realmente falta talla humana, talla política, integridad personal. Porque no se va a poder hacer nada con España si no hay integridad personal. Y eso es muy deficitaria.